... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará con un tema que parece muy deportivo, pero no lo es tanto. El sobrecosto desproporcionado en la boletería de millonarios para el partido de la final contra el Medellín el domingo. Se habla de un alza del 500% supuestamente para premiar a jugadores y cuerpo técnico. La consigna de la Junta Directiva de Millonarios sería captar 4.500 millones de pesos en este partido del domingo para repartir premios a diestra y siniestra. Sin embargo, el alza de la boletería ha causado indignación entre los hinchas que dicen que no es justo esperar 24 años y pagar verdaderas boletas millonarias. ¿Qué tan legal es esto? Lo debatiremos aquí esta noche en 360. Y nuestro segundo tema será la controvertida reforma tributaria que dicen será aprobada a pupitrazo limpio por orden del gobierno a pesar de afectar a las clases menos favorecidas. La reforma tributaria estaría generando demasiadas dudas, razón por la cual se ha informado que las bancadas de las colectividades fueron citadas a casa de Nariño para abordar su contenido. ¿Por qué necesita urgentemente el presidente Santos aprobar su reforma tributaria? Así genere demasiados problemas y llamados de atención. Lo batiremos aquí esta noche también. Y al final hablaremos también del Parlamento Europeo y el respaldo que dio al Tratado de Libre Comercio con Colombia por 486 votos a favor, 147 en contra y 41 abstenciones. Y ahora se dice que será de gran ayuda para los europeos en plena crisis, pero que podría afectar duramente al agrocolombiano. Se habla que ahora Colombia se convertiría en un aliado estratégico de la Unión Europea. ¿Qué tan cierto es esto? Y en realidad, ¿quién sale ganando con este Tratado de Libre Comercio? Tema de debate aquí en 360. No se vayan, ya regresamos con nuestros invitados. Y de inmediato vamos a hablar de lo que significa Millonarios, la final del fútbol colombiano, las boletas que es nuestro tema de interés esta noche y para eso le doy la bienvenida a Álvaro Durán y a Alejandro Pino. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Hassan, por invitarnos. Un placer compartir estos momentos con ustedes. Bueno, cuénteme más bien, ¿dónde va a haber el partido? En Medellín. ¿Vamos a estar en Medellín? Sí, señor, vamos a estar transmitiendo desde Medellín. O sea, usted no tiene que pagar boleta. No. Y si hubiese tenido que pagarla, el costo no sería ni la quinta parte de lo que se paga en Bogotá. Ese es el tema que quiero abordar. ¿Y usted dónde lo va a ver? Yo sí lo voy a ver acá en Bogotá. Mañana tengo transmisión desde acá. El domingo sí voy a estar en el estadio. Estoy esperando para comprar boleta. Para comprar boleta. Mire, vamos al tema puntual. Es la boletería. Es una boletería carísima, Hassan. ¿Carísima? ¿Hay antecedentes de una boletería de ese tipo en Colombia? Álvaro, ¿usted se acuerda? Le estaba preguntando ahora. La boleta de la final de Santa Fe, la mitad de año, había sido la más cara hasta el momento. ¿Cuánto cuesta? ¿Y todo el mundo se escandalizó? Se escandalizó. 250 mil la más costosa. Y la más costosa de millonarios es 530 mil pesos. A tarifa normal, ¿no? Sin haber pasado por un revendedor, sin haber hecho ningún proceso. Exactamente. O sea, es la boleta más cara que en temporada regular cuesta 90 mil pesos. Uno entiende el sobrecosto, porque es una etapa definitiva, el sobrecosto para cuadrangulares. En cuadrangulares incluso estuvo 150 mil pesos. Si no estoy mal, 150, 160 mil pesos. Pero para llegar a la final le dan un sobrecosto más, 530. Pero ¿es coherente que se llegue a subir más del 500% como están mostrando las cifras? No, es que es más del 500%. No es coherente y sería bueno preguntarle a las directivas de millonarios cuál es la finalidad de recoger ese dinero. Porque si como lo decía usted en la presentación, ¿es repartirlo entre los jugadores? Eso dicen ellos. Vamos a repartirlo entre jugadores y el cuerpo técnico, por lo menos eso está reportando también todos los medios. Es bueno que a los jugadores y al cuerpo técnico se le premien, porque pues ellos son los artífices del triunfo. Pero pues algo debe quedarle a la institución, pensando en que muchos jugadores, algunos de ellos ya firmaron contrato y no pasan 24 y 31 diciembre en Colombia porque les toca estar en su nuevo club. Entonces, ¿con quién lo van a reemplazar? Con jugadores mínimo de igual calidad futbolística. Hagamos de cuenta que Millonarios gana, que los hinchas de Millonarios, por supuesto, como ustedes quieren claramente que gane. Y si se recauda ese monto y si no gana, la plata... Y si no gana, igual la plata se queda en Millonarios. Igual se reparte, igual se va a premiar un semestre que ha sido un semestre fabuloso, un semestre que tuvo semifinal de Copa Sudamericana, un semestre que tuvo a Millonarios protagonista, tal vez por primera vez en demasiado tiempo, porque Millonarios fue protagonista todas las semanas, para bien o para mal, todo el tiempo estuvo vigente. Entonces, igual se le va a premiar. Pero eso es absolutamente respetable. Es absolutamente respetable lo que dice Gaitán. Porque Gaitán ha dicho hoy en todos los medios que ellos tienen una base de 21 mil entre socios y abonados. Y a ellos el mandato es, ellos tienen derecho a ir a reclamar su boleta y a reclamar otra boleta. Entonces, con eso se llenaría el estadio. Entonces, él dice, las boletas que van a quedar libres son muy pocas, entonces no piensen que estamos tumbando a los que no van nunca. Pero yo también me pongo a pensar en el hincha que no tiene plata para un abono. ¿Es que es un salario mínimo? Es que es un salario mínimo. ¿Es un salario mínimo? Es que es así de sencillo. O sea, mire, yo lo pienso en términos de los comandos, que es la boleta más barata. ¿Sí? Es lateral norte y lateral sur. Esa boleta, en temporada regular, cuesta 19 mil pesos. Y ahora quedó en 60 mil. Quedó en 60 mil pesos. Gracias. Por eso es impresionante. Estoy leyendo lo que dicen, son muchos, lo que han escrito muchos de los aficionados, hinchas, acérrimos, furibundos, de millonarios. Dicen, hombre, muchos queremos ir al partido a apoyar al embajador, pero con los precios es imposible. No deseo que millonarios pierda. Deseo que multen a millonarios, a los oficiales por ladrones, por arbitrarios. Es el colmo que después de soportar 24 años sin título, ahora vengamos a pagar los hinchas esa gaminada, dice uno. Ahora, ¿de dónde sacan esas cifras? Porque realmente, veamos lo que es la configuración. Usted lo dice muy bien, los comandos. Ahora, es imposible llegar a pensar, un concierto de Madonna que dio en Medellín es más barato que esta boletería. ¿Sí? Es más barato. En algunos aspectos, sí. Y el espectáculo es totalmente distinto, ¿no? No, lo hemos visto una vez en Colombia, millonarios se ve cada tres, cada ocho días. Pero bueno, entonces ahí van a alegar los dirigentes, es una final. Y millonarios no está peleando, es la primera vez que pelea una final semestral. Entonces, yo entiendo el argumento de los dirigentes en tanto lo que están buscando es promover a los abonados. Porque en últimas, ¿quiénes son los, entre comillas, premiados con esta final? Los que se abonaron, que es una cantidad importante de gente. Pero de todas formas, es un sobrecosto altísimo para el abonado también. Sí, Alejandro, pero hay otra cosa. Millonarios puede que esté en este momento premiando a los abonados, pero está alejando a su hinchada para el próximo torneo. Claro que sí. Porque mucha hinchada, la que está escribiendo, que está inconforme, porque no tiene cómo acceder a esos precios, no va a patrocinarle el próximo año a millonarios. Oye, hay gente que lleva esperando un campeonato, un triunfo, imagínense cuánto tiempo. Son los primeros interesados en verlo en el estadio y poder disfrutar si se da ese triunfo. Veamos, porque mandamos a hacer un informe justamente en las calles y a preguntarle a la gente qué pensaban de este tema de la boletería de millonarios. Veamos qué nos contestaron. Después de 11 años, Millonarios vuelve a una final, cada vez más cerca el triunfo, con hinchas optimistas, pero con el costo de una boleta que ha causado controversia. El precio de la boleta está entre 55 mil pesos y 530 mil pesos para hinchas que no son abonados antiguos. La indignación de la hincha parte de que una gran mayoría no es abonado y el costo es poco accesible. Carísimo, se pasan con la hinchada porque nosotros, varia gente, hemos venido durante más de 10 años comprando abonos durante todo el tiempo y las boletas están a más del 500% y uno se tiene que buscar de donde no tiene para poder ver a Millonarios Campeón y es injusto. Me parece que a las personas que no son abonados les salió muy cara la boleta. O sea, pagar 500 mil pesos por una boleta ya es un descargo. Recogiendo monedas han comprado una boleta para venir a todos los partidos. No es justo que ya, que somos los que más apoyamos del equipo, tengamos que someternos a lo que quiera de directiva del club y no es justo que esas personas no vayan a poder entrar al estadio. El precio de la boleta es exageradamente caro porque la aumentaron en más de 400%. Yo compro Oriental Central Altas a 70 mil y hoy están a 280 mil. Existen opiniones diferentes entre la afición azul. Para algunos el precio es adecuado, pero al final la afición es la misma en todos y seguramente el domingo el estadio estará pintado de azul. No, la verdad, no, 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 lo que es Millonarios y si es para los seguidores jugadores como dijeron que iba a ser la taquilla, buen premio para ellos. Pues me parece que es un premio a toda la gente que fue a apoyar el equipo todo el semestre. Yo por lo menos he ido a todos los partidos de Millonarios, entonces me encanta que cobren caro. A la gente que no va, a los que son clasiqueros, a los que quieren ir solo a las finales, a los que quieren ver jugar contra Nacional, contra Medellín. No, hermano, hay que ir a todos los partidos, Willam, Vigao, Cartagena, todos son importantes. Yo estoy feliz y me parece que cobren así. Hay unas boletas que no sonan sequiles, pero toca hacer el esfuerzo de comprarla. Pero eso no es todo, la pasión de uno por Millonarios es tan grande que se aguanta lo que sea. Bueno, pues la pasión es muy grande y aquí vemos lo que me encontré en el artículo de Juan Carlos Contreras, que digo, va a dejar el carro en prenda para pagar la nómina. O sea, uno se da cuenta que la pasión puede llegar a los extremos más grandes. El tema de fondo es qué tan importante es para el hincha tradicional. No es lo más importante. Es decir, ese hincha que va a todos los partidos, a donde no va nadie, cuando el equipo ni siquiera está en la etapa de clasificación, sino realmente es el señor que se monta en un bus, que viaja, que se transporta, que apoya a este equipo en todas las circunstancias, y ahora es el que se va a quedar prácticamente por fuera. ¿Ese es el escenario? Claro, lo que pasa es que por supuesto se premia el abonado, lo que hablábamos ahora, y el abonado no va a tener que pagar ese costo carísimo, pero hay hinchas que simplemente no son abonados. Lo decía un hincha ahí en el informe anterior que me parece supremamente interesante. Es que no se trata del hincha clasiquero que va a la final, hay que ir contra el Huila, hay que ir contra Envigado, hay que ir contra todos. Pero hay hinchas que van contra esos equipos y que no son abonados, y que ahora les va a tocar pagar 500 mil pesos o pagar 200 o 500% más de lo que han pagado. Es injusto. Pero hay otro tema. Premian al abonado y me parece que es justo. Es justo, es razonable, es lógico. Pero ¿qué pasa con esos 4.270 y tantos de socios, de millonarios, que le dieron la mano al equipo cuando se requería formar la nueva empresa, la nueva institución? Ellos no recibieron nada, son las boletas más costosas, son para los socios. Entonces, ¿qué beneficio tiene un socio que invirtió un dinero hace más de un año, casi dos años, y réditos económicos aún no recibe esa inversión? Que salvó al equipo, puso la plata para salvar a este equipo. Fueron los que salvaron al equipo, ustedes lo han dicho. Mire, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir hablando del tema de la final del fútbol colombiano, pero por supuesto enfocado en lo que tienen que ver los precios de la boletería, en el caso de millonarios excesivos, dicen algunos, y los hinchas no están contentos. Ya volvemos. ¿Qué significan los hinchas de millonarios haciendo colas? Mirando el tema de la boletería, acá hay varios puntos. Tiene, por ejemplo, lo que dice otro de los reconocidos hinchas de millonarios y periodista deportivo, Juan Carlos Salgado, lo voy a leer literal, medio de comunicación. Los directivos de manera descarada se están aprovechando del sentimiento azul y de los hinchas que los han acompañado pese a los múltiples fracasos. No es justo y es reprochable, pienso que el gobierno a través de Coldeportes debería pronunciarse. Entonces, señores, por ahí no es el camino, dice Salgado, no sigan abusando del tesoro más preciado que es la hinchada. El tema de la hinchada juega mucho, pero ustedes también lo han puesto desde la otra óptica. Es que los abonados son abonados, esto no es un invento, esto no es una creación, sencillamente así se juega. ¿Es importante para los clubes tener gran número de abonados? Claro que sí, porque así usted se asegura una plata fija. Puede que usted tenga una campaña desastrosa, pero tiene 8 mil abonados. Eso implica que al menos 8 mil personas le van a ir. Usted puede ser el último, pero tiene 8 mil boletas vendidas. Así no vaya nadie. Así no vaya nadie. Pero ya vendió las 8 mil boletas. Eso es importante. Para los 9 partidos como local que va a tener en una temporada. Eso es muy importante, pero con relación a lo que dice Juan Carlos, creo que también hay que decir que tenemos que comparar lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar el domingo. Eso puede ser clave, por dicho, la de mañana. No, más allá de lo deportivo, Medellín es un equipo que también está premiando a sus abonados. Medellín es un equipo que también tiene una hinchada enorme, masiva, apasional. No hay boletas desde ayer. Se agotaron las boletas. No, desde ayer no se consiguen en Medellín. El 20% de la boletería es un hecho, está en manos de revendedores, lo cual implica que los problemas con venta de boletería no solamente son de Bogotá, pero es que allá la boleta más cara cuesta 100 mil pesos. No, es que por Dios, de 100 mil a 590 mil. Que exagerando la vendan en 300. No, la están revendiendo en 200, 250 mil pesos, me contaron. ¿Cuánto queda la boleta revendida, por ejemplo, esta boleta que estamos hablando? La de 530 mil. La de 530 mil. Hoy me llegó un trino a mi cuenta de Twitter que me mostraba una página en mercadolibre.com, están vendiéndola en 900 mil pesos. Ya están 900. ¿Y habrá quien la pague en 900 mil pesos? ¿Habrá quien la pague en 1 millón, 1 millón, 200? Mire, es la pasión, es ver a millonarios campeón. Hay gente que viene del exterior, de Estados Unidos, de Europa, simplemente a ver la final de millonarios. No le va a interesar cuánto vale. Vienen a eso. Ya hay gente que la tiene. Es muy significativo, y evidentemente eso también entra en el debate, lo importante que es para millonarios esta estrella 14 si llega a darse. Es decir, ¿cuánto lleva esperando el equipo? Desde el 80. 24. 24 años. 88. Desde el 88. Y la última vez que estuvo cerca fue en el 96, que era un cuadrangular final. Comple 16. Exacto, el campeón fue Cali, el subcampeón fue Millos. Cualquiera diría que, viéndolo desde esa óptica, pagar lo que haya que pagar no es inconveniente. No, es que esa es lo que dice millonarios, lo que dice la institución. Es la final, es la posibilidad de ser campeón. Tú como buen hincha vas a pagar lo que quieras pagar. Y el hincha lo va a pagar, pero es injusto. No podemos negar que es injusto. Y es contradictorio, ¿no? Sabemos que es costoso, irrisorio lo que están haciendo, pero también veamos que ya no hay boletería. Es contradictorio. No, el hincha es millonario, después de que uno ve estos casos de alguien que es capaz de ir a ignorar el carro, dejarlo en plena en garantía, no le va a pagar la nómina, pues, hombre, todos los cenarios son posibles. ¿Cuánta boletería está en estos momentos en poder de los revendedores en Bogotá? ¿Qué son los que están haciendo el negocio? A mí me llegó también un mensaje donde están vendiendo Norte, Norte, Altas Norte, en 130 mil pesos. ¿Cuánto vale normalmente? ¿19 mil? No, está el 90 para acá, a 60, y generalmente 19. Ya la están vendiendo a 130. Y se supone que es la tribuna de la gente de menores ingresos, de menores recursos. Y ya vamos en 130. O sea, la quincena se fue. La prima. La prima. La prima se fue. La prima de diciembre se quedó ahí. Es que para rematar, es diciembre con su alegría. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando también con los encargados, tu boleta, y los demás que manejan el tema de la boletería desde hace tiempos en millonarios? Yo ahí quiero sentar una posición, y es que si bien me parece que la directiva de millonarios se equivoca, el gran problema está en tu boleta. Tu boleta, fíjense lo que pasó hoy. Tuvieron que cerrar tres puntos de distribución porque no supieron controlar el caos. Me llegaron reportes de hinchas abonados que llegaban a ejercer su derecho, yo soy abonado, vengo por mi boleta de abonado, y la otra que por derecho puedo comprar, y al frente estaba un tipo que, no, vengo por dos boletas, y usted es abonado, no, y total le vendían las dos boletas. Igual se la venden. Exacto, entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es? Y eso es responsabilidad de tu boleta, no del club. Según el comunicado de millonarios, para quienes no son socios ni abonados, la boletería se vende a partir del jueves. Exacto. Ya no va a haber que vender. Aquí lo tengo. Porque es claro, hablan de venta, venta de boletería, y la pregunta que hay que hacerle a quienes manejan el tema es, ¿cuánta preventa hubo? Porque es claro. ¿Se sabe más o menos eso? ¿Se puede calcular cuánto...? Yo creo que eso lo manejan más al interior de la entidad que vende la boletería. Es que eso es por debajo de la mesa. Claro, claro, es por debajo de la mesa. Por eso digo yo, la boletería se empezaba supuestamente a vender a las 12 del día, porque eso era lo que decían. A las 10 de la mañana ya había gente con boleta, y a la 1 de la tarde había tribunas en las que ya no había boletería. O sea, no se conseguía boletería. No. ¿Y cómo se explica eso? Entonces, por eso es la pregunta, ¿cuánta preventa hubo? Y no puedes tener preventa cuando tú no sabes si el equipo va a clasificar a la final. Ahora, se puede también, porque eso es una ruleta. No se sabe en un cuadrangular exactamente qué va a pasar hasta el último minuto. La clasificación de millonarios a la final fue sufrida. Es decir, podía ser uno, podía ser otro. Pero esto más o menos, ¿hay cálculos estimativos o esto se determina a esa última hora? A última hora se dice, hombre, llegamos a la final. Esto vale tanto. No, por supuesto que un equipo serio, una institución seria, tiene que tener totalmente claro la posibilidad de que no y la posibilidad de que sí. Entonces, yo asumo que en millonarios tenían muy claro, bueno, si vamos a ser finalistas, tenemos que diseñar todo un plan de venta. Pero el lunes, tanto a millonarios como tu boleta, silencio estampa. No sabíamos. Estamos organizándonos. A mí me contaron desde el club, una fuente del club me dijo el lunes a primera hora, el plan está diseñado para beneficiar a los abonados. Los abonados van a tener una boleta fija y van a poder llevar a una o a más personas. Terminó siendo solamente a una persona. Sí, no se cumplió lo de la boleta adicional. Exactamente. Pero no hubiera sido imposible, veámoslo también, y por eso les preguntaba antes de estar al aire, el tema de la capacidad del estadio del Campín. Es decir, si cabe toda esa cantidad de gente, porque muchos quisieran verlo, son muchos los que se van a quedar por fuera, evidentemente la gran mayoría. Pero entonces ahí es donde juega el tema de los abonados, el tema de unas tarifas coherentes para que pueda ir por lo menos una representación de todos, de todos los sectores. Son 17 mil abonados, casi 18. Si fueran de a dos boletas serían 35 mil. Ya llenaron el estadio. ¿Y los socios? Y ahí están los 4 mil socios que también tienen derecho a dos boletas. Y a ellos es a los que dejaron al final, como decía Álvaro, a los que tratan mal cuando debería ser los primeros. Con todo el respeto que me merecen los abonados, a los primeros que tenían que haber consentido eran los socios, a los que pusieron la plata. A ellos les tenían que decir, mire, esto por socio, esta boleta es suya. Esta boleta es gratis. Ellos fueron los que hicieron empresa, los que aportaron para que iniciara esa empresa y no les dieron ningún beneficio. Y los dejaron de últimos para poder comprar boletas. No van a pasar. Muchos socios se van a quedar sin entrar al estadio, lo que es absurdo. Son socios, son dueños del equipo. Hemos hablado del tema, pero yo no puedo dejarlos ir a ustedes tampoco sin preguntarles el pronóstico. Ustedes llevan 24 años. Yo he dejado de sufrir con millonarios hace bastante. Entonces, la verdad... Ya lo superó. Sí, ya lo superé. Ya no sufro si gana o si pierde. No voy a pagar tampoco ni los 500, ni los 600, ni el millón. Lo voy a ver tranquilo en mi casa. Y si fuera a pagar esa boletería, me pide una muy buena comida, invito a unos amigos y hago otra cosa. Ok. Y es un gran plan. Y es un gran plan. Se puede ver en un bar con amigos. Es que la gracia de millonarios es que es una familia. Entonces, si no puedes ir al estadio, gózatelo por fuera. Cuénteme el pronóstico. ¿Cómo va el partido? ¿Lo va a sufrir? Yo lo voy a sufrir mucho. Yo creo que millonarios queda campeón, pero va a ser dificilísimo. Como hablábamos ahora con Álvaro, el semestre de millonarios ha sido perfecto. Ha sido el mejor equipo de todo el semestre. Pero, menospreciar al Medellín sería un error terrible. No, y la final es la final. Y la final. Ya se llegó a la final, ya hay nada que hacer. Estamos aquí en igual de condiciones. Las cifras y las estadísticas pasan a un segundo plano. ¿Qué va a jugar el primero contra el sexto del torneo o el sexto contra el decimoprimero de la reclasificación? Es cierto. Pero aquí arrancan de ceros. Y final es final. Y si, claro, para responder su pregunta, obviamente, yo creo que millonarios tiene cómo obtener en este momento la estrella 14. Porque es que ahorita sí es más cerca imposible, ¿no? Sí, el mejor equipo del semestre. Precisamente, si no la tiene ahorita, entonces, ¿cuándo? No es, exacto. Esas posibilidades no se pueden dejar. Esa papaya. Y ahora les pregunto, en el marco ya personal, ¿se atreve a dar un marcador? ¿Para mañana? Sí. 1-1. 1-1. Sí. No, pero eso es, eso es, eso es, eso es, está, o sea, ¿está bien ese marcador o no uno en Medellín? Sí, lo que pasa es que... ¿Le sirve igual? No solamente sirve, sino que piense que Medellín es un equipo que casi no hace goles, que perdió a su goleador, Germán Cano. Y sin su goleador es otra cosa. Sí. Y si bien es un equipo ordenado, táctico, muy eficiente, hacia arriba es pobre. Hacia atrás es durísimo. Y millonarios, últimamente, viene sufriendo para hacer goles. Entonces, yo creo que es muy probable mañana un empate 0-0-1-1. Usted me decía que cuando va a Medellín, gana Millonarios. He ido seis veces a ver fútbol en Medellín. Seis veces. Contra Medellín y contra Nacional, y nunca Millonarios ha perdido. El último fue el 2-0 de Millonarios allá, estuvo en el 3-2 de la Copa Sudamericana en el 2007. Y bueno... O sea, usted se acaba la Lalleva. Sí. Usted lo ha ilusionado. Sí. Usted dice que esta vez funciona. Sí, esperemos que sí, que no pierda. Yo creo que Millonarios de los seis puntos en disputa va a obtener cuatro. ¿Y usted? Yo también creo que va a obtener cuatro. ¿Cábalas alguna? Yo sí tengo cábalas, pero no las cuento precisamente por eso. Bueno, yo les deseo realmente, como hincha de Millonarios también, porque uno es hincha y después no se cambia de equipo, así no tenga la pasión, es hincha, que nos vaya bien. Y que ganemos, eso es lo importante, independientemente del tema de la boletería, uno sabe lo que representa para un hincha, un aficionado, alguien que va al estadio permanentemente, lo que es este incremento. Pero lo importante es que Millonarios, ojalá gane, y ahí se me salgo del tema de la mitad. Ojalá, ojalá, ojalá que así sea. Caballero, gracias por aceptar la invitación, Álvaro Durán, un verdadero placer. No, placer para mí, muchas gracias. Gracias, Lopino, gracias por aceptar la invitación. A mí, muchas gracias, acá nos estaremos viendo. Por suerte, estaremos analizando el tema después. Vamos a hacer una pausa, porque al regreso entraremos a hablar de temas económicos. Y uno de ellos, muy importante, que tiene que ver con la reforma tributaria en el Congreso en Colombia. Y luego hablaremos del TLC con la Unión Europea. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y de inmediato vamos a hablar de un tema muy interesante. La reforma tributaria, para eso le voy a dar la bienvenida a Paloma Valencia, al congresista David Barguil, también al congresista Hernán Opadagüí y, por supuesto, a Carlos Suscún. Y vamos a hablar de reforma, pero también hablemos de fútbol. Mire, yo estaba hablando de fútbol, es un programa político. Yo ya terminé hablando de boletería, de millonarios. Pues ya aprovecho y le pregunto a ustedes, hincha de algún equipo representante. Bueno, era del Junior y ahora me pasé a Jaguárez de Córdoba, el nuevo equipo de mi departamento que estoy seguro va a dar de que hablar. ¿Nunca fue del Junior? Sí, claro, antes. Ah, entonces comimos y hubiéramos otro de millonarios. Todos hemos sido junioristas. Todos en la costa. Entonces me lo disfruto más, me lo disfruto más. El productor general de este programa es de Junior y ha sufrido mucho con lo que pasó con millonarios. ¿Algún equipo, Colombo? El América. ¿América? Bueno, no me ha vuelto callado. ¿Alguno? Del actual campeón. Bueno, espero que digan la final. Pero cuando Aguárez se meta, me invita. Espero que, claro, por supuesto. Y Real Cartagena. Y Real también. Todo de Real Cartagena. Bueno, disfruten ustedes como yo lo que va a pasar es a final de fútbol colombiano. Vámonos ahora sí al tema fuerte. Y es que tiene que ver con la reforma. ¿A usted le gusta esa reforma, Paloma? No, no me gusta. Me parece que evidentemente es una reforma que, como lo han venido señalando, le baja la carga impositiva a las empresas y la traslada a los ciudadanos colombianos. En unas magnitudes que hoy denunciaba el presidente del Partido Liberal implican un aumento de casi el 40% sobre la gente entre los 2 millones y medio y los 6 millones. Es decir, yo no creo que eso tenga alguna presentación política en este contexto del país. Sobre todo cuando la minería y tantas otras actividades están dando plata. La pregunta es por qué van a necesitar más recursos si los recursos que hay hoy en día para el Estado son suficientes. Bueno, aquí tenemos dos ponentes. ¿Qué le dice usted? Mire, la reforma tributaria tiene aspectos positivos, tiene aspectos complicados, negativos. Lo hemos venido discutiendo durante tres meses. En foros, en sesiones de las comisiones terceras conjuntas, con la ciudadanía, con los gremios. Y tiene otros temas que son susceptibles de mejorar. Yo considero importante centrar el debate. Paloma toca un tema fundamental, que un poco ha sido la esencia de la discusión nuestra. Y un poco fue lo que en el debate de esta segunda ponencia que arranca ahora en plenarias, concentró el esfuerzo de los ponentes. Decirle al gobierno, hay que revisar con mucho cuidado el impacto de la reforma en los asalariados de Colombia. En aquellos, eso sí, Paloma, que hay que decirlo, que a partir de 3 millones 350 mil se ganan unos salarios. Quien gane hasta ese tope no va a pagar un solo peso de impuestos adicionales. Eso es importante decirlo. Es decir, queda blindada la base de la población más vulnerable del país. Pero también es cierto que aquellos que ganan a partir de 3 millones 350 en adelante... ¿Hasta los 6? No. ¿Hasta los 6? ¿Hasta arriba? Es una curva agresiva. Allí hay un impacto significativo por la consolidación de ese famoso imán que plantea el gobierno, que sube las bases y genera que más colombianos de la clase media... ¿Hasta dónde llegaría? ¿45% del imán? No, es que cada sector tiene unos porcentajes de aplicación y también hay que pensar a ver quiénes pueden deducir, los que pueden deducir medicina, los que pueden deducir ahorro en pensión. Lo que dice, por ejemplo, lo que mencionaba Paloma, lo que dice el representante Simón Gaviria. ¿Es cierto o no es cierto? No. Yo creo que el disminuirle o el quitarle la carga impositiva que tienen las empresas a través de los parafiscales te da una oportunidad, pero miremos que le estamos también creando un impuesto nuevo, que es el CRE, que va a resultar siendo, en los cálculos que tenemos, de pronto hasta más costoso. Lo que vamos es a incentivar, o lo que pretende la reforma es a incentivar de pronto el que se genere en empleo. Yo te cuento algo. La reforma se presentó con muchas dificultades, con muchas cosas... Y con silena de ambulancia de exprés para que la aprobaran lo más corto posible. Pero el Congreso de la República, en un acto de sensatez, de seriedad, ha venido discutiendo. Cuando decimos que ha venido discutiendo con sensatez, no quiere decir que el Congreso esté de acuerdo en su gran mayoría o no. No, hemos hecho la tarea. Y por eso, hoy hay una gran discusión que me parece positiva. Todo esto... Hernando, pero yo quiero ahí complementarle a lo que se va a ver. En primer lugar, el CRE, uno no debe poner entre comillas impuesto nuevo. Porque en realidad es el impuesto de renta partido en dos. Una disminución de 8% del impuesto de renta que se compensa supuestamente con un nuevo impuesto que se llama CRE, que también es del 8%. Pero es decir, el hueco que genera la eliminación de los parafiscales es lo que le van a cargar a los trabajadores y asalariados en el país. Exactamente. Es decir, acá tenemos... Yo tengo cifras ahorita actualizadas que me acaban de lanzar. Dime, por ejemplo, unas. Digamos, ¿de cuánto sería lo que se recaudaría por el concepto del imán? Para el año 2014, el imán tiene que recaudar 5,05 billones de pesos. ¿Tiene que recaudar? Tiene que recaudar. Porque eso es lo que debe compensar el gasto generado por la eliminación del aporte patronal a la salud, el SENA y el ICBF. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a organizar el debate porque pasamos de un tema a otro como muy rápido. Y pasamos de hablar del imán a hablar del CRE. Y un primer punto que fue cuando le quise pedir la intervención de un esfuerzo que se hizo ayer en la ponencia. El imán estaba en 15. Ayer quedó en 12.7. Seguimos creyendo que hay que bajarlo. Porque comparto con lo que planteaba... ¿Bajarlo es cuánto? Bajarlo es... Bueno, para nosotros desde el Congreso queremos bajarlo a lo máximo posible. Lo que hay que revisar es financieramente hasta dónde se puede llegar. Pero lo que le hemos dicho al gobierno es, revisemos alternativas donde podamos reemplazar ese impacto que puede tener sobre los asalariados. Ese imán, y por eso ya le digo, ya lo bajamos del 15 al 12.7. Eso fue en segunda ponencia. Es decir, eso es un tema nuevo que los invito a que lo revisen. Está en la nueva ponencia que salió ayer. Y eso, perdón. Pero yo termino. No, eso baja dos puntos. Pero yo quiero terminar. No, eso baja casi en un 20% el impacto sobre los asalariados. A toda la tabla. No hay menor. Es decir, pero venga, yo termino porque voy a dar la conclusión que queremos plantear y que lo vamos a hacer en el debate. Le hemos dicho al gobierno. Oiga, hagamos un esfuerzo para que se le baje lo menor posible el impacto a la clase media, a los asalariados, que indiscutiblemente van a tener un impacto. Y pensemos en grabar a los que se han beneficiado de la política económica en el país. ¿Qué es la política tributaria? Cargar con impuestos a quien se ha beneficiado de la política económica, el sector financiero, los grandes negocios de este país. Es decir, hablemos, incluso hemos presentado una propuesta para pensar en los dividendos de manera progresiva. Usted me está diciendo, justamente si ese es el enfoque, pues esta reforma no cumple esos requisitos. Pero hay un... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O los cumple. No, no, no. Hay un mejorando. Hay un mejorando notablemente. El proyecto inicial tenía una falencia. Pero hoy, con lo que ha planteado David, hemos bajado dos puntos, casi dos puntos. Pero por Dios, usted me dirá que los liberales, Cambio Radical, Partido Verde, todos convocados a casa de la niña. Estamos creando. No, el conservador también, todos. Estamos proponiendo que se graben los dividendos, porque los que más ganan y a las utilidades debe ir la reforma tributaria. Se está planteando y está planteada. Le estamos quitando, mira, y en esta discusión que se ha planteado con el tema de la parafiscalidad y se ha satanizado, la reforma compensa cosas. Estamos planteando una propuesta del doctor Chacón y Barguil y nuestra de quitarle un punto a las cajas de compensación para la educación pública. Totalmente de acuerdo. Que representa 1.2 billones de pesos. O sea, va a haber mucho más dinero para la educación. Y el tema del CENER bien. Pero a mí sí me gustaría decir que esta no es la reforma tributaria que el gobierno prometió. Esa es otra. Esta es otra reforma que es básicamente una reforma para darle a los que son más fáciles de cobrarle en este país, que son los asalariados. Que no son la mayoría de los colombianos ni son todos los que deberían contribuir. Porque hay que decirlo claramente. El problema de la estructura tributaria colombiana es muchísimo más grave. Es que cuando usted se pone a mirar los aranceles que se crearon y que cada industria, cada producto casi tiene un arancel distinto, el gobierno le está asignando rentas a esos empresarios prácticamente. Uno se pregunta, ¿por qué no arrancamos por revisar todo el tema arancelario? ¿Por qué no empezamos por hacer unos impuestos planos donde realmente se contribuyan los colombianos? ¿Por qué no hacemos algo para disminuir la ilusión, la evasión? Pero es simplemente volver a cobrarle a los más fáciles, que quiénes son los que reciben un cheque de todos los miembros y usted les saca. Y yo discrepo acá nuevamente con el doctor Barguini y con el doctor Pahui en que la ponencia no mejoró, empeoró para los trabajadores. En esta nueva ponencia, que es la ponencia para segundo debate que se va a debatir esta semana, el imán sube para los ingresos menores de 5 millones y baja para los de más de 5 millones 400. Es decir, por ejemplo, en la anterior ponencia el imán comenzaba con 1.05 VT, en la nueva aparece 1.53. Para los de mayor salario de más de 5 millones 400, en la antigua ponencia pagaban unos 0.73%, ahorita van a pagar 1.64% y continúa decreciendo. Carlos, hay muchos televidentes que digamos no son economistas, me cito entre ellos. Uno le va a dar las cifras y dice, bueno, pongámoslo y maticémoslo. Escuchaba un experto y la frase que decía es la siguiente, me dice, esta reforma supuestamente fue pensada en la clase media. Supuestamente en la clase media. Lo que pasa es que la va a volver a es pobre. Sí, eso sí. Eso es la clase media. ¿Cómo sacarle a la clase media? Ustedes me dirán si eso es cierto. Venga, venga, venga. Revisemos varios temas y yo creo que es muy importante revisar toda una serie de iniciativas que están dentro de la reforma que son importantes. Mire, sector agropecuario. Sector agropecuario hicimos un esfuerzo notable para disminuir la carga del sector agropecuario, para disminuir la iliva en muchos de los productos, en semillas, en maquinaria, en el desarrollo agroindustrial del país. Eso es un esfuerzo importante. FENAVI, ¿por qué no está contento? Venga, pero no. No, pero pregunte. Es decir, el esfuerzo y el cambio que se dio y la modificación que se dio hoy FENAVI, digamos que esas observaciones iniciales se han ido depurando con la ponencia. Y hoy queda eso zangado. Pero no solo el sector agropecuario, que yo creo que hay que destacar, hay que defender. Es que estamos ante los TLCs. Y ahora hablaremos de eso. ¿Por qué se va a poner un TLC en un minuto? Mire, la seria preocupación que tenemos en el sector agropecuario con las cargas de la competencia que se nos viene con los TLCs sale en esta reforma tributaria fortalecida. Mire, el esfuerzo que se hizo en temas que fueron mediáticos. Medicina prepagada que aumentaba el 16, pasó al 5, estaba en el 10. El tema de los restaurantes, que fue un tema notable. Donde se hacía una denuncia de que los corrientazos iban a quedar grabados. ¿Qué se hizo? Se eliminó el IVA para los restaurantes, para beneficiar a todo el sector. Se crea el impuesto del hipoconsumo del 8. Y a los pequeños, a los que antes estaban en régimen simplificado, se les mantiene. Mire, congresista, tengo que hacer una pausa. Usted ha hecho un buen resumen. Volvemos de la pausa y recapitulamos sobre esas ideas. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Regresamos a 360. Mire, Carlos, el congresista Barguel ponía varios puntos sobre la mesa. Yo quiero retomar algo que me parece muy importante y es que, si bien es cierto que le han ido reformando, que le han ido haciendo cambios específicos, ¿a usted le parece que todavía es suficiente? O cuando algo se está cambiando tan a la carrera, con el tema además del antecedente de que se ha dicho que esto se va a aprobar, es a pupitrazo que eso han dicho. Eso no deja sobre la balanza un tema de fondo y es, hombre, ¿no deberíamos mejor suspender esto, volver a mirarla con tranquilidad, con un inicio? Hay unos sectores que no están satisfechos y miremos después si se vuelve a pasar otro proyecto. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con los tiempos. O sea, una reforma como esta del calado, o sea, yo me atrevería a decir que es la reforma tributaria más importante, o sea, de mayor impacto de los últimos 15 años. Así de simple. Digamos, por el contenido que tiene. Yo soy partidario de que, como mínimo, se debería retirar en este momento y darse el tiempo necesario en el próximo periodo de batirlo con juicio. El viernes dicen que está cocinada. Viene la bota. Pero yo debo decir alguna cosa. O sea, acá el representante Barguila hacía alusión, por ejemplo, al sector agropecuario, a cosas, digamos, que son muy parciales. Digamos que son parchecitos, ¿sí? No puede decir que la reforma... Sí, claro. ¿Te parece parcial proteger el sector agropecuario? El contenido de la reforma es simplemente que se la van a pasar. Yo también. Que se la van a pasar. Yo también. Pero es que realmente... ¿Cómo que va un parchecito si es el problema electoral de la economía de este país? Oye, ¿te parece parchecito que garanticemos que la medicina preparada, no es un consumo de lujo, sino una necesidad complementaria del sistema de salud, la bajemos al 5%? ¿Te parece bobada que a los productos agropecuarios, a los aranceles que deseas tú, que les quitemos los aranceles, los motores fuera de borda, las maquinarias al sector agropecuario, a los equipos de salud para que la gente pueda importar sin un peso? ¿Te parece...? Pero es que el tema de fondo es que son 8 billones que usted le transfiere. Claro, es que hay cosas que son duros. La reforma tributaria, cuando toca el bolsillo, genera... ¿Qué le contesta? ¿Qué le contesta? Y luego va Palma. ¿Qué le contesta? La reforma tributaria tiene tres cosas, digamos, fundamentales. La primera es que es simplemente una reforma que redistribuye. No genera nuevo recaudo. Y eso lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha hecho el gobierno nacional. Bueno, yo aquí tengo lo que dice el ministro. ¿Cómo se hace? Dice que no hay que temer a la reforma tributaria. Sí. Él dice entonces, no hay nuevo recaudo. Es decir, yo no estoy aumentando impuestos. Pero eso también es relativo. Porque yo estoy creando nuevos impuestos. Estoy creando el imán. Estoy creando el impuesto al consumo. Estoy creando otros impuestos. Y una promesa era que no se hubieran impuestos. Sí, se están creando impuestos. Se está subiendo impuestos. Bueno, pero ¿qué es lo que realmente está de fondo acá? Acá hay un problema distributivo. Pero es que yo digo que son cosas, digamos, muy particulares. Yo todo eso lo puedo... Yo puedo ayudar al sector agropecuario. Yo puedo bajar, digamos, las cargas para el sistema de salud a través de leyes, digamos, particulares. Pero la meten en una reforma para ocultar algo que es realmente grave. Y es la transferencia de cerca de 8 billones anuales de los empresarios a los trabajadores y asalariados de este país. Pero les sumo otra cosa. Hasta el sistema de normales... Y yo tengo las cifras acá. Pero bueno, sus cifras déjeme revisarlas. Yo no... Perdón. Y no se la paró. Mire, lo primero se va a decir que fue de las comisiones económicas donde le empezamos a temer a eso que denominan aquí el lobo. Es que las denuncias acerca de lo que pasaba con el sistema de salud, con el tema de los restaurantes, con el tema de varios sectores que se veían perjudicados, las hicimos nosotros. Es decir, que aquí nosotros también empezamos temiéndole a muchos de los temas. Todavía hoy tenemos... Usted le ha metido la mano. Claro, todavía hoy tenemos una profunda preocupación con el tema de los asalariados. No sé si la tienen para... Pero venga, pero no. Pero venga, pero venga. Estamos trabajando en eso. Debe llegar al punto. Yo creo que es absolutamente irresponsable y muy fácil, desde el lado de la oposición, satanizar. Es muy fácil salir a decir todo es malo. Es muy fácil salir a decir nos van a perjudicar, se van a acabar las entidades. Eso es muy fácil. Lo complicado y complejo aquí es revisar qué temas son o van a afectar el bolsillo de muchos colombianos, cómo lo mejoramos y cómo aprovechamos también la coyuntura para fortalecer a otros sectores. Le voy a poner dos ejemplos más. Breves, para que lo... Brevísimo. Incluimos un artículo que ya está, artículo 188, que va a ayudar a que, por ejemplo, los más pobres, los muchachos que van a las universidades de Estrato 1, 2 y 3, permitamos que haya deducción en renta para quienes patrocinen a esos muchachos, para que los patrocinen en matrículas y en manutención. Eso fue lo que le dio a decir, por ejemplo, un programa en mi departamento, el Plan Padrino, que se acabó en la pasada reforma tributaria. Ejemplos como ese, Hassan. Le puedo nombrar varios en distintos sectores que se logran con la reforma. Y lo que no nos gusta es lo que hemos venido peleando, lo que se ha ido mejorando y lo que todavía falta por mejorar. Y hemos dicho también, aquí no corremos el tiempo que sea necesario. Hemos llamado a extras, el presidente de la comisión lo hizo. Pero justamente por eso le digo. Pero mire, yo sí quiero hacer un par de comentarios. Lo primero es que no le deja una buena impresión al país que esta reforma se esté aprobando a pupitrazo. Pero no hable a la citrazo todavía. ¿Habéis hecho pupitrazo todavía? Hemos hecho tres meses en las económicas. Aún eso no lo podemos decir. Pero ha sido un proceso que hay que decir a lo que no le gusta. Lo segundo es que hay que mirar los contextos en los que se hacen las reformas tributarias y para qué se hacen las reformas tributarias. Vayamos a la filosofía de una reforma tributaria. Y es que evidentemente los estados necesitan financiación. Pero la pregunta es, ¿el estado colombiano necesita financiación en este contexto? Estamos en un momento donde la economía más o menos va bien y entonces deciden castigar la economía. Como política monetaria es completamente, como política económica macroeconómica es completamente equivocada una reforma en este contexto. Más aún cuando usted lo que está viendo ahí, a mí me parece bien desmontar los parafiscales. Incluso las cajas de compensación me parece que habría que revisarlas. Ese no es el punto. Yo creo que es mucho más profundo. ¿Usted lo cree más político? Claro. ¿Usted cree que el gobierno necesita sacar esta reforma después, por ejemplo? Si lo plantea de una forma clara y directa. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de que castiguemos el sector asalariado colombiano? A ver, pero es que el hecho de que la economía vaya bien no se justifica que tú dejes a un sector importante de la población sin pagar impuestos. Aquí hay riquísimos... ¿Pero para qué le bajan las empresas? Aquí hay riquísimos que a pesos de excepciones... ¿Esos riquísimos que no pagan impuestos no están incluidos? Aquí se dice que esta reforma se está colocando un mínimo para que todo el mundo pague. Aquí hay una redistribución. Aquí hay cosas que hay que revisar. Pero le pregunto a Paloma, ¿esos riquísimos están incluidos ahí? Claro. No, no están. En la curva del imán, en la curva del imán, el imán y el CRE va a tocar a las empresas, el imán va a tocar a la gente que más gana. Esos dos puntos que hablaba David, de que ayer logramos disminuir o el punto 7, va a bajar toda la tabla y todavía falta. Yo le quiero dar unas cifras. La presión tributaria en América Latina es del 17%. En Colombia ¿sabe cuánto es? Del 13%. Depende con qué cálculos lo mire, porque también hay otros cálculos que nos tienen mucho más arriba. Yo no quiero... Vamos a hacer un debate tranquilo. Es decir, lo que se ha dicho frente a eso es... Con Paloma es difícil. No, con Paloma es difícil. Depende de qué cifra. Lo que se ha dicho es... Yo le he dicho unas donde salimos altísimas. Un dato. Pero déjeme. Lo que queremos decir con eso es que Colombia, si usted lo mira de manera comparada con otros países similares y por supuesto con países en desarrollo, es un país que tributariamente cobra poquito. Y no solo que cobra poquito, sino que hay unos problemas enormes en evasión y en ilusión. Hay unos huecos enormes, por ejemplo, le voy a decir algo. Los grandes negocios de Colombia, Bavaria, Avianca, eso no le dejó un peso a Colombia. No le dejó un peso. Las ventas de estas grandes empresas. Precisamente. Pero precisamente porque entonces a los asalariados que se están pagando. Déjeme y termino. Y los esfuerzos que hemos hecho desde que esto arrancó, y yo ahí sí no comparto con Paloma en decir... La otra semana, si quiere decir que la propietaria, dígalo, porque no sé qué vaya a pasar de aquí a otro, no puedo predecir. Pero lo que llevamos haciendo durante tres meses sí que no fue propietaria. No, mire, mire, 100 artículos que votaron en la comisión. No, mire, 100 artículos que votaron en la comisión. Pero yo tenía el punto. Pero eso es el teléfono que no se ponció. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son sus argumentos? Brevemente. Un ejemplo de lo de la carga tributaria. En los años 70 y 80, el impuesto a la renta representaba el 80% del recaudo. Hoy representa menos del 50%. ¿Qué pasó para compensar usted eso? El IVA pasó de representar el 13% a representar el 40%. ¿Ahorita qué es lo que va a suceder? El IVA sigue, inclusive, aumenta un billón de pesos adicionales. ¿Sí? Con la nueva reestructuración de quitarlas, de eliminar varias tasas. Igual sigue aumento en el IVA. ¿Qué va a pasar ahora? Que no vamos a agravar solamente el consumo, sino que ahora se va a agravar el ingreso de los trabajadores. Es decir, los trabajadores van a pagar por consumo y van a pagar por ingreso. Es decir, lo que queda va a ser muy poco. Pero termina otra cosa. Acá dicen que el IMAN van a pagar los que más tienen plata. Eso es falso. Acá no entra, digamos, los que tienen los grandes tenedores de riqueza a pagar porque no son asalariados. El IMAN es para los asalariados. El IMAN, que es el otro del impuesto y un mínimo alternativo simple, es para los trabajadores por cuenta propia. Pero el IMAN no van a cobrar el impuesto, digamos, a los rentistas de la tierra. A los grandes rentistas de la tierra no los tocan, por ejemplo. Les tengo una propuesta. Tengo que hacer una pausa. Vamos a hablar de TLC con Europa, pero vamos a combinarlo con este tema porque los dos nos dan para... Salen, salen. Y tenemos muchísimas cosas para que nos podamos detener. Vamos a hacer un mix. Vamos a hacer esa pausa y ya regresamos aquí en 360. Las autoridades reconocen la necesidad de superar los altos índices de informalidad laboral, la desigualdad y el desempleo estructural. Sus esfuerzos que se están llevando a cabo en este momento para emprender una amplia reforma fiscal integral, especialmente reduciendo los costos laborales, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, logrará un gran avance para reducir los problemas que acabo de enumerar, la informalidad del empleo y el tema del desempleo y la competitividad. Regresamos a 360, estábamos escuchando a Madame Christine Lagarde, el Fondo Monetario Internacional, todo lo referente, por supuesto, al tema de la economía, su visita a Colombia, el tema del Tratado de Libre Comercio. Pero aquí estamos encarretados con lo que significa la reforma tributaria. Ustedes son felices. Felices con el tema de la reforma. El CRE. ¿Qué pasa con el CRE? El CRE es un impuesto alternativo que nos va a aumentar los recaudos, le va a agravar a más empresas, mucho más dinero. El CRE no es el reemplazo, como lo ha dicho él, de cambiar el 8 por el 8. El CRE no tiene deducciones, lo ha dicho el representante Barguil. Las empresas también tienen un 3% adicional. Va a aumentar mucho más los recaudos a partir de las empresas a través del CRE. O sea, ¿le va a ir mejor al Sena? ¿Le va a ir mejor al Sena? Sí, claro que le va a ir mejor. Le va a ir mucho mejor al Sena. Cuando esto arrancó, la primera crisis que hizo la reforma fue el tema del Sena y el bienestar familiar. Nosotros. Es decir, es que el Sena y el bienestar familiar están en el corazón de los colombianos. Es decir, ¿cómo no blindar el Sena y el bienestar? Y le dijimos al gobierno, no señor, no se meta con el Sena y el bienestar. Aquí no le jalamos. Y empezamos la discusión. Y mire todo el proceso de blindar Sena y el bienestar familiar. O sea, él cree que ahí, y otra precisión que hago, una incorrección que dijeron. Antes, ¿cómo se financiaba el bienestar y el Sena? Con los parafiscales. ¿Qué quienes los pagaban? Los empleados y los empleadores. Es decir, una carga compartida. Aquí del bolsillo... Venga, del bolsillo de la gente salió la financiación. Aquí vamos a pasar de una financiación del bienestar y del Sena, del bolsillo de la gente y de los empleadores también, porque es compartido, a cargárselo a las utilidades de las empresas. Es decir, deja... ¿Qué empresa va a volver a dar utilidad en este país? No, no, venga, venga, no. Déjame, pero precisemos. Ocho puntos del CRE quedan establecidos que esos ocho puntos, a diferencia de los otros 25 para renta, tienen un sin número de deducciones, los ocho puntos no los tienen. Esos ocho puntos, además, y lo hablábamos, tienen un 3.1 fijo contra patrimonio líquido que va a llevar... Pero solo si no tienen utilidades. Venga, que va a llevar, que va a llevar a que las predicciones del próximo año, por ejemplo, en CRE, se acercan o sobrepasan los 9 billones. Y hoy, bienestar familiar y Sena cuestan 4,5. Eso es muy importante decir. Resumiendo, usted con eso lo que está diciendo en su posición es que se van a duplicar. No, pero miren, pero más allá de eso, nosotros pensamos que les salieron negativos, porque nosotros no... Las cifras mañana se acaban, no se caen. Pero usted está diciendo que van a quebrar al sector... No, 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 no. No duplicaron los impuestos a las empresas. Pero yo le recuerdo un artículo específico. Yo no le entiendo a ustedes. Primero dicen que paguen los empresarios los que se están beneficiando, y ahora que no. Pero venga. Pues es que me estoy diciendo que no solamente no van a pagar, sino que van a pagar el doble, pues van a quebrar el sistema público. No, 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 no. Lo que antes Paloma costaba la mitad pagado por el bolsillo de los contribuibles, de los empleados, lo van a pagar las utilidades de la empresa. Pero venga, le termino. No nos quedamos conformes con eso, porque es que la preocupación nuestra de bienestar familiar y escena es genuina. Es decir, eso tiene que ser intocable. ¿Y qué dijimos? ¿Qué tal que el CRE mañana se caiga y esto no funcione en 10 años, en 15? Con el IPC, dijimos, el presupuesto de estas dos entidades tienen que crecer. No solo con el IPC, dijimos, IPC, dos puntos adicionales. Y si un día él cree porque las empresas colombianas todas colapsan, no alcanza, se asume con el presupuesto general. Ahí está, ahí está. Otra cosa, y se creó un, el artículo con destinación específica. No se puede tomar un solo peso de ese dinero para otra cosa diferente. Usted ya han expuesto los temas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Concuerda con lo que están diciendo? No, nada, totalmente desacuerdo. Es que las cifras y las declaraciones del propio director de política macroeconómica, el doctor Luis Fernando Mejía, en una reunión que yo tuve, constatábamos las cifras en el Excel, digamos, del Ministerio de Hacienda y la plata no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque ellos no tuvieron en el cálculo, en el cálculo para hacer la exposición de motivos y el contenido de esta reforma a la salud. Y eso está grabado. Ustedes pueden conseguir la grabación en Internet, donde ustedes ven, ustedes escuchan, perdón, la declaración del doctor Luis Fernando Mejía diciendo que la plata en efecto no alcanza. La plata del CRE no alcanza. Pero es que acá estamos como en una discusión aritmética, ¿sí? O sea, disminuir del 33 al 25% le cuesta al Estado colombiano 8.7 billones. Disminuir. Por el CRE aumentar, crear un impuesto de 8% a las utilidades me genera 10.1 billones de pesos. La diferencia es positiva, ¿cierto? 1.4 billones. Entonces, ¿qué se alcanza? Tú me vas a decir que son 10 y las dos entidades valen 4.1. Vamos a explicar por qué no. 1.4 billones. Pero es 1.4 billones contra qué es que lo debo comparar. ¿Qué fue lo que eliminé? 8 billones que cuesta el SENA, el ICDF y la salud. Es que por eso es que yo estoy llenando un huequito, pero el otro parte no lo estoy compensando. Porque es que los parafiscales y el aporte a la salud no se están compensando con un impuesto nuevo. Lo que se está compensando es la disminución del impuesto de renta del 33 al 25. Ahora, nosotros podemos... Ese es el hueco, Jiménez. Pero, Hassan, yo sí quisiera hacer una acotación adicional y yo vuelvo a mi pregunta. ¿Cuál es la necesidad de esta reforma tributaria? Porque es que si uno estuviera viendo que es que estamos avanzando en la evasión, en la ilusión, en la simplificación del sistema tributario colombiano que es imposible de pagar y ahora va a ser doblemente imposible. No necesita uno un contador sino dos y un abogado. Porque es que ahora sí, nadie va a entender. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón? Para mí es que el presidente Santos quiere seguir haciendo política con los impuestos de los colombianos. No le basta la reforma que hizo al Estado de 500 mil millones al año. No le bastan las 100 mil viviendas gratis. No le bastan los billones que reparte a Diestra y Siniestra por el territorio nacional, sino que ahora quiere sacarle al resto de los colombianos el resto para financiar la reelección. ¿Usted lo ve en la reelección? Claro. Pero yo lo tengo en hipótesis. Pero yo siento que causa escosor que está haciendo cosas sociales el presidente Santos. Las casas son bienvenidas. La constitución política prohíbe las donaciones por parte del Estado. Hay una población vulnerable con la cual el Estado colombiano tiene una responsabilidad. Bienvenida a las 100 mil casas. El presidente, en materia de evasión y delusión, el avance en la reforma es absolutamente significativo. Eso yo sí quiero que lo revisemos con mucho juicio. ¿Por qué usted usa la palabra significativo? ¿Por qué significativo? Mire, le voy a poner ejemplos simples. Cuando decían que necesitamos ahora dos contadores para llenar... Es decir, es que en ningún país una declaración de renta puede ser una hoja. En Estados Unidos la llenó yo. Yo he pagado impuestos en Estados Unidos y la llenó yo. No, no, no. En Estados Unidos... Discúlpame. Yo vine de Estados Unidos hasta... En Estados Unidos es un libro. ¿Tienes que buscar un contador o tienes que tener autorizado? No, mire, en Estados Unidos es un libro. Para que usted lo pueda llenar, lo llena usted solito. No solo eso, le dé a tu recibo de impuestos a tu casa. Esta reforma, si algo hace, es taparle puertas a la evasión y a la noción. Y simplificar cosas. Mire, por ejemplo, temas sencillos como que las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen que reportar el IVA. Usted sabía que aquí había una norma, por ejemplo, que llevaba a que la gente que tenía ahí iba en ceros, tenía que cada dos meses reportar, eso no lo hacía, le ponían una multa. Eso, por ejemplo, es uno de los temas para nombrarle. Hoy el CERN, no, no. No, no, no. No, 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 no. Porque ya no lo ponen si el CERN es una tarifa. Y sé que tiene puntos de norma para nombrar, pero tengo que ir al Congreso en este momento porque hay dos temas importantes que están pasando allá. Y está con nosotros Laura Alvarado que está cubriendo todos del Congreso. Laura, ¿qué está pasando en este momento? Muchas gracias. Gracias. La primera vez que se ha hecho en este momento la reforma al fuero militar son seis los artículos. El primero de ellos es la creación del Tribunal de Garantías que tendría que definir qué justicia asumen un caso. El segundo artículo era que la Fiscalía y la Justicia Penal tendrán un año para devolver los procesos con los que no cumplan con el fuero. El tercero sería una lista de los que ustedes han conocido. asume la justicia ordinaria y que han pedido una ampliación que incluirían a la violencia sexual, la ejecución extrajudicial, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el genocidio y el homicidio agravado. También el sexto artículo es la vigencia que, según entiendo, a partir de la promulgación estaría entonces en aplicación esta reforma al fuero militar. ¿Ustedes ven lo que se lleva aquí en el saludo elíptico del Congreso, Hassan? Laura, importante lo que usted nos está informando, además porque es un tema muy puntual, lo hemos debatido en esta mesa, se ha hecho un debate nacional sobre lo que es el fuero, los militares, por supuesto, estaban esperando esta reforma, este proyecto que ha sido ya aprobado. El total de votos, porque es importante ver el conteo, ¿cuántos a favor? Bueno, tengo un conteo de 55 votos a favor para el último de los artículos, 51 a favor, pues usted entiende que es una votación que va por los seis artículos, en total fueron 55 los que aprobaron el total de la aprobación de esta reforma al fuero militar. Laura Alvarado, gracias por ese informe desde el Congreso, porque es un tema de agenda nacional, un tema muy importante y que va de la mano también, dentro de toda la política que está haciendo el presidente Santos, los militares estaban muy pendientes de lo que significa esto. Laura, ¿puedo ahora preguntarle cómo veo el fuero? Qué alegría, me place mucho saber que el gobierno sacó eso adelante, yo creo que era necesario, porque independientemente de si uno considera o no que los militares tienen razón, la verdad es que sí se sentían perseguidos, sí se sentían inseguros, y es muy importante que tengan la tranquilidad de la que la nación los respalda. ¿Qué opina usted? Una guerra sin fuero no se puede librar, y nuestros militares han librado una guerra con sus vidas, por nuestro país. ¿Y usted? ¿Cómo lo ve? Totalmente respaldando la posición del gobierno y de que este proyecto salga adelante, los militares son los que han puesto los muertos en este país, en su gran mayoría, la sociedad civil también, pero son los que en los últimos años han dado muestra de que tienen la decisión y hay que protegerlos. Ahí es el tema del fuero. ¿Opina del fuero? No, yo prefiero no opinar sobre ese tema. Quisiera concentrarme en el tema de la ISAGF, el SENA y la salud de nuevo. Mire, vamos a lo que significa también, porque no solamente son cifras, eso tiene una gran connotación política, Paloma lo ha puesto sobre la mesa, esto tiene también una representación para el gobierno. ¿Ahí usted lo puede combinar? Es decir, usted dice, esto para el gobierno es necesario que se apruebe, yo decía desde un inicio, esto lo mandaron en ambulancia, y decían, tienen que aprobarlo lo más pronto posible. ¿Cómo ve usted ese punto? En primer lugar, y para finalizar el tema de los parafiscales, dice, vamos a darle más plata. Si nos preocupáramos por la financiación del SENA y el ICBF, realmente le dejarían los parafiscales, que crecen en términos reales 7% anual, desde el año 2000. ¿Qué pasa con el CRE? En un ejercicio que hizo Juan Pablo Sandoval, que es un investigador, demuestra que para épocas de crisis, el CRE hubiera decrecido, por ejemplo, en el año 2009, un 11%. Es decir, que si el SENA y el ICBF tuvieran un presupuesto de 100 pesos en el 2008, en el 2009 hubiera tenido 89 pesos. Es decir, hubiera decrecido. Ese es un tema. Pero otro, la falsa motivación que hay alrededor de esto. Se dice que los parafiscales son una carga muy pesada para los empresarios, y por eso es que no generan empleo. Pero acá se han hecho la ley 789. Acá se hizo la ley 50 de 1990, toda con la misma intención de disminuir cargas a los empresarios y generar empleo. Eso no sucedió. De hecho, los empresarios en la actualidad no les preocupan ni siquiera los costos laborales. Ellos están preocupados por la infraestructura, por los costos de transporte, por los costos de intermediarios. No tiene nada que ver con los costos laborales. En diversas encuestas. ¿Por qué le apostamos a eso? En 30 segundos, contésele porque tengo que hacer una pausa. A mí sí me sorprende de que tú digas que los empresarios no llevan una carga sobredimensionada cuando tienen una responsabilidad con el tema laboral. En encuestas lo han dicho que no. No, me sorprende. Que no es representante para ellos. Hoy, de lo que frena la generación de empleo, de abrir espacios laborales, es el costo tan alto que tenemos en la generación de empleo. La ley de la generación de empleo no funcionó. Claro que ha funcionado. No funciona. Hay una formalización en el país. 2% de las empresas y cero uso de la ley. Gradualmente. Es que tú lo ves con cifras. Si tú reemplazas... Es por eso que la reforma es sensata en estos aspectos. Tú reemplazas una fuente por otra. Eso es estratégico. Tú vas a aliviarle la carga a los empresarios y vamos a vigilarle y vamos a condicionarle a que tengan que generar empleo. Entonces no se puede verlo en esa condición. No existe ningún tiempo. Hagamos la pausa, la última de este bloque, porque vamos a mencionar también lo que tiene que ver con ese TLC y la Unión Europea, que no lo hemos mencionado, pero ya volvemos. No se vayan. Regresamos a 360 grados y entramos en la recta final y, por supuesto, es el tema de las conclusiones. Será el congresista Barguil, representante. Déjame sus conclusiones de los temas que le parezcan importantes y, además, que usted considera que no hemos puesto en la mesa y que le preocupan fundamentalmente. Mire, Christopher Pisarides, el Nobel de Economía del 2010, dijo que el impuesto, que los parafiscales, el impuesto al trabajo es la mayor causa de desempleo. No en Colombia, en el mundo. Lograr que la gente salga de esas cooperativas, de esas agencias, de ese empleo ahí medio tercerizado y que llegue a la nómina es un logro significativo para la formalización. Y eso es un logro de esta reforma tributaria y eso hay que decirlo. Nos preocupa, como lo decía Paloma, y lo tengo que decir yo, a mí me preocupa, me ha preocupado en esta discusión de tres meses el impacto sobre los asalariados. Hemos hecho esfuerzos, se bajó el imán, todavía faltan esfuerzos por hacer para proteger el bolsillo de esos colombianos. Y nos preocupa y nos ha preocupado el futuro del SENA y del bienestar familiar. Le hemos dicho al gobierno que sin garantías absolutas el Congreso a eso no le jala y ese esfuerzo se ha venido haciendo. Y termino diciéndole, la reforma ha servido para que este espacio, por ejemplo, nos ayude a los que hemos liderado en el tema de la educación significativos avances para lograr, por ejemplo, que los más pobres tengan apoyo de los empresarios para acceder a la educación. Y para una cosa fundamental, nos hemos atrevido a decir que un punto de los cuatro que reciben las cajas, casi cuatro billones de pesos, se vaya a financiar a las universidades públicas de Colombia. Eso, eso es histórico. Pregunta, porque hay un tema importante. ¿Y qué pasa con los más ricos? Hay que grabarlos. Y mira lo que hemos dicho aquí. Y esa discusión le hemos dado. A los asalariados hay que bajarle la carga y esa ha sido nuestra defensa y hemos dicho, atrevámonos a qué. Uno, proposición que ya radicamos. Gravemos, gradual obviamente, porque no es lo mismo el que se gana miles de millones que el que se gana entre 100 y 500, o el de 500 en adelante. Gravemos, vamos a grabar de manera progresiva los dividendos, los más ricos. Y que, por ejemplo, tapemos ese hueco para que los grandes negocios, el sector financiero, las grandes ventas como la de Bavaria, Avianca, le dejen impuestos a los que no han dejado nada. ¿Conclusiones? Bueno, yo veo que hay unas cosas que son interesantes en la reforma. A mí el tema de los parafiscales, por ejemplo, es un tema que me parece que es importante y que hay que buscar la manera de formalizar el empleo en Colombia. Sin embargo, yo sigo pensando que esta no es la reforma tributaria que yo esperaría. Uno se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, seguimos dilatando el tema de sistematizar el Agustín Codazzi con las escrituras públicas, con la DIAN, para que tengamos control sobre la ilusión, sobre la evasión? ¿Por qué no hacemos unos esfuerzos para detectar las trampas que se hacen habitualmente en este país, donde, por ejemplo, los empresarios toman un crédito del 30 de diciembre que pagan el primero para quedar endeudados y no tener que pagar impuestos? Hay una cantidad de situaciones que todos conocemos y que cualquier tributarista podría señalar, una cantidad de conductas habituales en este país con las cuales los grandes capitales no pagan impuestos aquí. Esto sigue manteniendo la tributación sobre los que ya pagan. Yo creo que Colombia lo que tiene que hacer es un esfuerzo por incluir a toda esa Colombia que existe que no quiere pagar impuestos. Esa es la verdadera reforma tributaria que necesita el país. Ya hay de violencia a los puntos. ¿Cuáles son sus conclusiones? La reforma tributaria tiene cosas negativas y cosas positivas. Creo que la de hoy, la que ha presentado la Comisión Tercera, tiene muchas más cosas positivas. Temas importantes. El tema de aranceles, maquinaria pesada, maquinaria del sector agropecuario, disminución de aranceles a los equipos médicos para que puedan importar nuestros hospitales y nuestras empresas de salud equipos médicos para la salud de los colombianos. La medicina preparada del 5%. El tema de quitarle el IVA a los restaurantes. El tema de atrevernos a quitarle un punto a las cajas de compensación. El tema, me preocupa los asalariados. Cuidar eso y que garanticemos el SENA. Es una preocupación conjunta. SENA y CBF y asalariados. Yo creo que esa es la preocupación no de David Barguil y de Hernando Padaúy, de todo el Congreso. Lo que pasa es que mucha gente, como la izquierda o el Polo o el Partido Verde, han satanizado la reforma. Y no puede satanizarse una reforma que tiene cosas positivas y cosas negativas. Hay que ver el debate. Conclusiones. Yo hago acá una alusión. Yo no soy, digamos, acá actúo como una persona de izquierda. Si yo, digamos, soy riguroso en este debate, yo soy una persona liberal. Y un principio liberal es que no existe impuestos sin representación. Y ese es el problema que hay acá. El problema que hay acá es que le estamos disminuyendo la carga a los empresarios de una manera gigantesca y se la estamos cargando a las espaldas de los asalariados en Colombia. Los grandes tenedores de riqueza, el sector financiero, los terratenientes, no van a golpearse con nada en esta reforma. O sea, a ellos no los toca. A ellos no los toca. Acá dicen, les vamos a aumentar los impuestos a las empresas. ¿Ustedes creen que si les aumentaran los impuestos a las empresas, las empresas ya no habían tumbado la reforma? O sea, eso es incongruente. Acá me dice el representante Pabez que no la conocen, por favor. Los empresarios en Colombia son los que mejor conocen las leyes. Ellos tienen lobistas en el Congreso para saber qué es lo que se hace. Ellos no dicen nada, es porque esto les conviene. Ese es el tema. Pero bueno, déjame decir otra cosa para finalizar. Aparte de ese tema, digamos, de la distribución del ingreso, el problema que estamos acá generando en Colombia es que estamos condenando, estamos pasando de clase media a clase baja. Acá estamos condenando al país a salarios bajísimos. Ahí están las posiciones. Se están liberando una gran población de pago de impuestos. Se está colocando una base mínima para que todo el mundo pague. Vamos a ver qué pasa. No por vía de ese choc es que evadan impuestos. Y vamos a seguirlo debatiendo. Pogresista, gracias por aceptar la invitación. A ti y a los compañeros de panel y a los colombianos que nos ven esta noche. Paloma, gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos ustedes. Pogresista, un placer también. Gracias a todos ustedes. Y Carlos, gracias, muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana de nuevo aquí, 7.30 FM, cable de noticias, para seguir hablando de la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad.